¡Hello! ¡Holi! ¿Cómo están? Ahora les preparamos otro, creo que es un tag, o es un reto que se llama Most Likely, porque no vamos a hacer sábado de dur, y para no quedarnos esta semana sin video, porque ya es domingo, hace una semana que no tenemos un video, o fue el lunes, yo no me acuerdo si fue domingo o lunes, pues por lo menos queríamos compartirles este reto, se llama el Most Likely, o más probable que, donde vamos a hacer preguntas, y a ver si Rafael y yo coincidimos en la respuesta. Tenemos seleccionadas 10 preguntas, en las cuales pues vamos a responder al mismo tiempo, y nosotros hemos preparado nuestros cartelitos, y pues dependiendo la respuesta, pues... Y disculpan a Rafael, le tomó una hora, le pedí que por favor hiciera esto, le tomó como una hora poder terminar los papelitos, y para el colmo, cuando se dio cuenta, había hecho las As al revés, porque resulta... ¡Exacto! Mentira, no las hice al revés, así es mi signature, así es mi... Porque resulta que en la cámara se ve volteado, es como un espejo, y no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos aquí probando, y digo, ¡ah! Están al revés, entonces... Bueno, vamos a pasar con la primera pregunta, y no se vale que mires... ¿Disparas tú? Yo hago la primera, dice... ¡Disparales! ¿A quién de los dos le cuesta más trabajo levantarse? ¡Uh! ¡Eh! ¿Por qué? Si yo me levanto la primera tonada de la alarma... No, no es cierto. Yo... Yo pienso que a él le cuesta más trabajo levantarse, porque yo siempre soy, cuando tenemos algo que hacer, siempre soy la primera que se levanta, y me gusta levantarme con mucha anticipación para... Hay videos y hay pruebas en las cuales ella admite que odia madrugar y levantarse. Pero cuando tengo que levantarme, que sona la alarma, lo hago. O sea, no me levanto temprano como... No quiero que nadie lo hace por amor, decir, ¡ay, voy a levantar temprano! ¡No! Cuando suena la alarma, yo soy la primera que se levanta. Él no. Sí, sí, bueno. Se lo damos ahí. No falle, no coincidimos, ni modo. Vas, mi amor, tu pregunta es la que sí. Segunda pregunta. ¿Quién es más probable a que llore con una película? ¡No es cierto! ¡Tú! Tú eres... Pero sí es cierto, sí es cierto. Él la quiere despistar, pero él es más probable. A mí también me dan ganas, se me hace el nudito, ¿quién la garganta feo? Yo sí soy más abierto, a mí sí me va a dar... Pero, pero a mí, es que a mí sí me da vergüenza llorar con una película. Pero solo que la película sea muy emotiva. No llora así de más lágrima tendrita o se me aguadean los ojos. Se le ponen cristalizados, pues, no le hagan caso a sus palabras. Es cierto. Bueno, pues, ya saben que llora con las películas, por favor, seleccionen esas películas cuando la inviten a sus casas, es sensible. El número 3. Ok. Dice, ¿quién se enoja más fácilmente? Súper fácil. Por todo. La flaca tiene su fama de ser una persona de mecha muy, muy, muy corta. Ella con nada explota. Solo de imaginarse que va a ser un video, se estresa y ha valido todo. Créanme, soy una persona de demasiado paciencia. Creo que mi paciencia ha sobrepasado los niveles de paciencia de cualquier otra persona. Sí, es cierto. Yo soy una persona, pero no nomás me enojo fácilmente. Río fácilmente, lloro fácilmente, odio fácilmente y quiero fácilmente. Lo que pasa es que cuando Rafael se enoja, se enoja. Él tarda en enojarse, pero cuando se enoja es el fin del mundo, es el apocalipsis y todo. Tampoco. Como que se contiene mucho, tiene mucha paciencia, pero cuando se enoja, se enoja y es muy feo. Entonces, yo muestro mis sentimientos, pues no tengo filtro. No tengo filtro. Me enojo fácil, pero me encontento fácil. ¿Cuánto te cuesta encontentarme? Diles la verdad. Un abrazo, de verdad. Hay días que no. Pasa de un día al otro 24 horas sin hablarme y ya llegaría. Y ya con eso, lo perdono fácil. No debería, no debería. Vas mi amor, tu pregunta es la 4. Ok, ¿quién es más probable a ser detenido por la policía? No, pues fácil. Déjenme les cuento una pequeña historia que tenía preparada. Una vez fuimos a México, en México está ilegalmente probado de que los vidrios de un carro no pueden estar polarizados. Mi carro está polarizado, sus vidrios todos. Y entonces nos detuvo la policía en México y tras de que nos detuvieron, el policía se acercó a mi ventana. Yo bajé mi ventana. Y ella estaba peleando. Y ella es como esos perritos chihuahuas que los sueltan. El policía no había dicho más que una palabra de que sabe por qué lo detuve. Y ella, sí, que usted, que aquí, que allá, que qué, que. Y ella, suéltame Rafael, suéltamela, yo me lo descuento. Agárrame, agárrame. Suéltame. No, yo sí, es que somos de la frontera. Cuando traemos placas americanas, rápido sabemos que nos paran. ¿Para qué? Para pedirnos mordida. Entonces uno se enfada y se cansa de ir a su pueblo y que le pasen esas cosas con la policía. Entonces, sí, yo no mido las consecuencias porque ellos en realidad tienen el poder. Y si les da la gana, me llevan detenida. Pero como yo, pues, cámara en mano, lo empecé a grabar. Miren, el señor, pum, le bajó. Me empezó a echar la culpa a mí, que yo era una arrogante, que yo solo iba a humillarlos, que yo me creía muy gringa y que las fregaron, puras tonterías. Pues, por culpa de ella casi no llevan detenida a los otros. Sí, la verdad es que sí, sí. Vas, mamá. Ya me voy a moderar, ya me voy a moderar. Dice, ¿quién es más probable a sobrevivir un apocalipsis zombie? ¿Pero por qué? Si tú eres bien llorona. Tú ni sabes. Ella ve, ella ve, ella ve las cosas. Ella ve, ella ve que las cosas están... Se pone en turbia y ella entra en un modo de tapa de capullo. Yo rápido le entro machetazos para la primer seña de que está enfermo. Está espiruleado. Es peligrosa, tengan cuidado. No salgan cerca. Sí, yo ya tengo previsto dónde nos vamos a refugiar, qué cosas debemos tener. Espérate. Paracetamol. ¿Qué tal? Oye, sí o no, cada vez que salimos yo te digo, ay, sería un muy buen refugio para los hombres. Sí, ya tenemos... Lo tenemos gustado. No, yo estoy preparado. He visto todos los episodios dos veces de todas las temporadas de Walking Dead, así que yo sé con quién juntarme. Sabría calificar a mi hijo. Eso sí, yo soy como Shane. Yo soy como la versión Shane de Walking Dead, que es como la versión Rick, la verdad. Pero porque hay que sobrevivir, hay que sobrevivir, ni modo. Pregunta número seis. Pero ¿qué quedamos? Yo pienso que yo. No, yo pienso que yo. Yo pienso que yo. Yo te puedo ayudar a sobrevivir. Bueno, no conseguimos en esa. Así que ya saben, si quieren sobrevivir a un Apocalipsis Zombie, solamente júntense con nosotros. Tenemos los puntos donde nos podemos refugiar todos. Vehículo, arma, acampamento, municiones y todo. Estrategias, karate, kung fu, capoeira. Ahí le llamamos. Todos sabemos ya. Dale, amor. Pregunta número seis. Y muy fácil. ¿Sí? ¿Quién es probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable a que engorde en cinco años? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Porque es que hay una respuesta científica y debería de haber una lógica. La lógica es que yo no debería de engordar porque yo soy la que se aguanta no comer cochinero, no tomar soda, no comer pan, galletas, depende de la hora de lo que como. Y me da coraje porque él come de todo, de todo y no engorda tanto como engordó. Yo le decía, ay, está re flaca. No, si tengo mis lonjas, si tengo mis lonjas. Y él no. Entonces, yo pienso que más bien, pues yo sería la gorda en cinco años aunque me cuide. Y él está probado que como dice ella, por toda esa causa de comer tanto cochinero, el sistema digestivo va a sufrir ese impacto. Así que yo pienso que en un futuro en cinco años, a pesar de que yo estoy flaco y la chingada, pero como por engordar. En mi familia hay casos históricos de que pues sí. Científicamente debería de ser él el gordo en cinco años, pero lamentablemente creo que voy a ser yo. Bueno, no entiendamos a eso. Ni modo. ¿En cuál momento debí? ¿La siete? La siete. Ok, dice, ¿quién es más probable engancharse con una serie? No sé por qué, pero yo empiezo a ver una serie y... Oh, sí, soy bien selectiva, no me gusta cualquier serie, pero cuando una me gusta me engancho en el primer capítulo. De las poquitas series que te han gustado. Y como que contagio a Rafael y al rato él es el que me anda preguntando, ¿a qué hora es? Y no vamos a ver ahora el capítulo no sé qué y ya va a ser la hora. Hasta de la novela. Ah, la rosa. Miraba, mirabas unas viejas chimosas ahí, pero pues lo miraba por cierto. Miraba, también llega, mira, ¿cómo se llaman? Ricas, famosas, latinas. Ay, no les ves. Es, qué vergüenza. Pero sí, nos enganchamos con los pleitos de esas viejas verduleras. Ella está emocionada y se está enojada y todo. Me encantó cuando una de ellas dice, si usted quiere mitote, llámenos, nosotros vamos a domicilio. Usted quiere pedo, llámenos, vamos a domicilio. Así son esas mujeres, para que más o menos sepan. No lo vean, no les recomiendo que lo vean. Pregunta número 8. ¿Quién es más probable a emborracharse? ¿O quién se emborracharía fácilmente? Cuando yo la conocí, ella me decía que yo salía aquí de parada con sus amigos y todo. Yo salía como una persona normal. ¿Ustedes no salían con sus amigos? Y luego, una vez yo la invité a salir, fuimos con unos amigos, una barra y todo. Y resulta que aquí mis ojos, con dos margaritas y un chat de tequila, salió pero fumigadísima. A recogerla del suelo y entonces, desde entonces, yo le doy carri a ella. Dos margaritas, una piña colada y dos chats de tequila. Cuéntales pues, cuéntale Victoria, cuéntale la historia de siempre, la que cuenta a todo el mundo que vamos conociendo, cuéntales. Ella se enoja porque una vez yo la invité a salir, ella me decía que sí salía, que era parrandera, que aquí, que allá. Y que salía tomada, que quería meternos tequila, así que no sé qué, para emborracharme y abusar de mí. Pero esa vez yo la invité a salir con unas amigas de una barra. Y estábamos peleados, por cierto. Me invitó a salir, estábamos peleados. Y entonces ese día, mis ojos aquí presentes, se fumigó con dos margaritas, una piña colada y un chat de tequila. ¿Un chat? El cual solo pesó el brazo. Mentira, no es que tomé el chat, pero bueno. Rafael siempre dice que yo les digo, que yo soy una experta tomando, no le conté así las cosas y mis amigos de allá, no me dejarán mentir, que la agarrábamos de cada viernes socializar después de la escuela, salíamos a las 10 de la noche, viernes, pues así nos juntábamos en la casa de un amigo y no faltaban ahí los tragos sociales, pero no quiere decir que nos empeábamos o cosas así, pero pues yo no me acuerdo que nunca, nunca haya terminado así o me haya emborrachado. Pasó mucho tiempo, yo me vine a vivir para acá, dejé las fiestas, conocí a Rafael y me pasó eso porque los tragos, las bebidas son más fuertes que un botecito de cerveza. Y yo le digo a Rafael, yo soy bien científica, yo le digo a Rafael, es que tal vez es porque tu cuerpo es enorme, es más grande, el alcohol en tus venas, en tu sangre, tal vez, tal vez, le digo, no sé, está más disperso que en un cuerpecito que con una cervecita. Mi cuerpo tenía que hacerla así, mira, y en el estudio. Ajá, pues yo digo que es por eso, no sé, pero no, así no fue la cosa, pero es verdad, yo soy la la que se emborracha, él no, ya no se emborracha. Olvidemos ese evento y sigamos a la siguiente pregunta. No, no, pero espérate, espérate. Porque yo no quiero que piensen que eres alcohólico. Yo, tú que no tomas, tú, él que no tomaba y que no toma, ahora cuando lo invitan, él toma y toma y toma y toma, pero no se emborracha. No, pero para ser una persona que no tomaba alcohol y de repente entrarle a los tragos, no se emborracha, en verdad. Confío en él. Así que le costó abusar de mí. Después vamos a contar esa historia. Ah, no, es verdad. Nueve meses después, la niña. Una historia muy buena. ¿Cómo va la de la 5 de final? No me acuerdo. No, es verdad. La pregunta que sigue, número 9, dice, ¿Quién es más probable a enojarse si pierden los videojuegos? A mí me encanta jugar carreras, peleitas y todo eso. Mario Kart. A ella me encanta también jugar carreras. Soy una persona muy competitiva. Me gusta mucho ganarle a Rafael y a todo el mundo. Si me gusta a mí ganar. Si tengo competencia, me enojo. A mí me gusta saber trucos, atajos y todo eso. Me gusta hincharlo. Pero ella, aquí mis ojos, presente, no le gusta que yo haga todo eso en una carrera. Se encabrona, le enciende la vida si yo llego a ganar mucho. Pero se ve cuál es la diferencia, que sí, soy muy competitiva, pero de verdad, soy una persona muy humilde. Cuando gano, no estoy, jajaja, te gané, ay, yo soy el mejor. Y él, le puedo ganar 5 carreras seguidas. Y él me gana 3 seguidas, ya se siente el mejor. Y nadie puede conmigo, que soy el mejor y que no sé qué, que no sabes jugar. Lo que pasa es que me tengo que dejar ganar para tener aquí. Porque dice, hay un dicho, ¿qué dice? Pero él no es humilde. Esposa con 10. Esposa. Ese tú no inventaste, acuérdate. Ya, cárbete con tus dichos que inventas. O este, él no es humilde. Él no es humilde. Si él te gana, se burla de ti. Eso es lo que no me gusta. Cuando yo le gano, le gano, le gano. Él se llega como a sentir y a medio molestar. Pero nunca me burlo de él, jamás. Sí, como. Pregunta número 10. ¿Quién es más probable a reírse en un momento que no debe? Eso está difícil. ¿Sí? Nah. Yo, es que está muy difícil. Está muy difícil porque los dos somos así. Está difícil escoger. Demasiado de espontáneos. Demasiado de imprudentes. Lo que pasa es que cuando yo me pongo nerviosa, de que más bien tengo que ponerme seria, porque digo, es que si me río, no me va a creer. Y tanto estar pensando y concentrándome en que, y es que si me llego a reír, porque yo sé que me voy a reír. Si me llego a reír, pues no me va a creer, ya sea el maestro, maestra, alguien, mi mamá, quien sea. Y termino riéndome. Y la gente piensa que estoy mintiendo, pero no, tal vez es risa de nerds o no sé de qué. Y pues Rafael. Pues yo soy un caso distinto. Yo sí, la verdad, si se me sale el momento incómodo, nah, sácalo papá a reírse. Yo no me detengo, yo me río. Y pues, me vale. Pero conmigo es bueno que se río, se está enojado. ¿Quieres una pregunta más? A ver. Más, pues. Mi pregunta sería, la número 11 sería, ¿Quién es más probable que se quede dormido en una película? No, no, pues. Sí. Yo me quemé solita. Es de las personas de que si no le gusta, no le gustó y se duerme y todo. Yo creo que eso es la típica novia, ¿no? Porque yo he llegado a ver así memes que siempre que vamos a ver una película y que ella termina dormida. No sé, tal vez soy la típica novia que quiere ver una película con su novia, en su pechito y me termino dormida. Sobre todo si él la escoge. Esa sería mi pregunta. A ver, usa mis peluques. Mi pregunta plus. Muy difícil. Va, ahí te va. A ver, mucha pena. A ver. ¿Quién es más probable que se eche un gas en público? No sé. La verdad es que cuando uno se le atraviesa uno de aquellos, ¿para qué detenerlo? Dicen, más vale perder la vergüenza a una tripa. Más vale perder un amigo que una tripa. También, ¿eh? Pero fíjense una cosa, nunca te va a avisar que se eche un pedo. Tú te das cuenta por el olor. Ah, les decía que él es el que se tira un gas, pero ni siquiera tiene la decencia de avisarte o de aceptarlo. Se te puede estar poniendo los ojos rojos y bajarle al vidrio y él, no, que yo no fui con el tremendo olor a letrina ahí arriba del carro. Dicen, ¿qué traes baño aquí de pocitos del carro? No exageres. O cuento tus punts también. No, yo nunca me he hecho. Yo estoy operada. Yo cuando ahora sí me operaron para no tirarme punts. Lo mismo programa de otro rollo, del Ricky Martínez. Es lo que yo también estoy operada. Yo nunca me he hecho. Ni voy a ir a peor. Aguantarse puede ser muy peligroso. Hay casos que explota la tripa. Así que, sáquenlo. Pero váyanse al baño. Váyanse al baño. Prendan un cerillo. Es natural. No sé. Váyanse. Para que vayan conociendo al cochino este. No, y luego como tomábamos proteínas, los que tomamos proteínas no nos han de dejar mentir que las proteínas provocan gases y estreñimiento. Está vaciado y formación. Ya, gracias. Todos los fitness lo han de saber. Bueno, chicos. Así también terminamos nuestro... ¿Pero qué es? ¿Reto o tag? Ni siquiera chequeé. Creo que es un reto. Un reto o tag. Así terminamos nuestro reto. Les queremos dar gracias a los que por primera vez nos van a ver. A los que nos siguen viendo también. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Y síganos viendo. Síganos apoyando. Síganos viendo si les gustó. Y de aquí para ustedes. Si les gustó regálenos un pulgarcito, le digo top, up, up, arriba. Y pues muchas gracias y los veo en la esquina. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Chao, chao. Chepedoro.